Bien, ya estamos de regreso en este su espacio Tiempo TV. Como habíamos anunciado, hoy tenemos la participación del destacado abogado penalista y jurista de los tribunales de la República Dominicana, el doctor César Amadeo Perarta, con quien vamos a analizar algunos tópicos dentro del ámbito judicial. Amadeo, gracias por aceptar nuestra invitación, hermano. Un placer para mí. Y un saludo también para todos los televidentes. El tema que está sobre el tapete, Amadeo, es la medida de coerción que emitió la magistrada Kenia Romero con relación al caso Coral. ¿Qué te parece esa decisión? De primero también te digo, en relación con la medida, muchas personas dudaron de la magistrada Kenia Romero. Y yo fui de los pocos o posiblemente del único abogado, no sé si habría otro, que dije, esa magistrada no se juega con ningún tema de, o sea, de corrupción ni de delitos de esa índole. Esa magistrada a todos le va a imponer medida de coerción, pero medida de coerción de prisión preventiva. Y también le dije, ahí solamente el mayor Girón le van a dar prisión domiciliaria. Y así mismo fue. Pero todo eso viene dado de cómo uno conoce el comportamiento procesal de un juez. Y así mismo se dio. De hecho, también le digo, y le vaticino, al juzgado de instrucción control que enviaron ese pediente, eso fue a la cámara de gas, para que lo sepan. Pero, ¿por qué al mayor Girón lo mandan domiciliariamente y a los demás no? O sea, ¿cómo se explica eso? Todo eso forma parte de un acuerdo que un imputado hace con el Ministerio Público. Al Ministerio Público siempre va a esperar con brazos abiertos el que algunas personas en un grupo criminal decidan unirse como testigo. Y siempre también es oportuno y saludable el que una persona que vaya a ser imputado de cualquier delito, que se una al Ministerio Público, se una como testigo y al Ministerio Público le va a interesar con ese testimonio destruir ese grupo mafioso, sea cual sea. El testimonio de Girón fue tan contundente para el Ministerio Público y para el proceso que revolucionó a este país. De ahí en adelante, solamente se habla de Girón. Pero, ¿qué sucede? Ante un testimonio tan contundente, producto de un preacuerdo con el Ministerio Público, mandaba a que él fuera resguardado en una prisión domiciliaria, inclusive tal cual se hizo en un domicilio desconocido. La suerte procesal, no solamente del expediente, sino también de esos imputados, pero también su seguridad jurídica, con esa medida estuvo bien garantizada. Han habido otros procesos donde yo he participado en el área penal, en donde yo, hasta yo mismo le he recomendado a imputados, salte de ese proceso, no te juegues con 20 años de prisión. Es mejor estar como testigo del Ministerio Público y no como imputado. Como imputado, no solamente vas a tener que buscar abogados y buena defensa, sino vas a pasar mucho trabajo. Adicionalmente, tú sabes lo que hiciste. Algunos han accedido, han sido casos que no han sido, por ejemplo, tan sonoros, pero al final de cuentas, ahí operó en el marco de la ley todo lo que debía de haber sido. Por su experiencia como abogado de tantos años, en este proceso que está viviendo la República Dominicana, que la gente le ha llamado anticorrupción, y en efecto tiene muy bien ganado ese nombre, ¿hasta dónde usted cree que llegaría, viendo lo siguiente, dos hermanos del expresidente de la República Dominicana cumpliendo medidas de coerción, esperando juicio, los allegados más cercanos a él en distintos aspectos como funcionario, su guardaespalda principal, también ya con medidas de coerción, ¿hasta dónde llegaría? ¿Hasta la misma nariz del expresidente? Es sabido por todos que la administración pasada, el tema de la corrupción y de la impunidad era la regla, y por eso el país entero inclusive votó por un cambio, porque ya se había jaltado de tanta corrupción. ¿A dónde te llevo también? A 100 dominicanos jaltados. A veces es bueno hablar en dominicanos a mucha gente para que los temas jurídicos no lo confundan. Entonces, definitivamente el expresidente de la República, en algunos procesos también, ha de resultar imputable, y yo le voy a mencionar el caso Punta Catalina. El caso Punta Catalina, cuando se decida aperturar ese proceso, Danilo Medina no se sale con la suya en ese caso. Pero de igual modo yo le puedo mencionar el caso Odebrecht. En el caso Odebrecht, no son todos los que están en ese proceso, de ahí sacaron a mucha gente, y de ahí sacaron a los que verdaderamente deben estar. De hecho, también reitero que he sido de los, posiblemente el único abogado que cuando comenzó el caso Odebrecht, dije también, ese caso nació muerto frente al Código Procesal Penal. Porque el tema de la delación premiada, eso no existe en el ordenamiento procesal, en el sentido de que una persona pueda estar en Brasil y relatar de manera ambigua. A mí me parece que cuando me aprobaban una obra, yo notaba que salía rápido. Yo en realidad no sé por qué, yo no vi nada, pero yo veía que salía rápido. Un testimonio así no sirve. Cuando las tres magistradas del primer tribunal colegiado del Distrito Nacional declararon nula esa prueba, fue confirmado lo que este servidor le ha dicho al país. En cuanto a si el presidente Danilo Medina también pudiera ser encartado por un hecho de corrupción, han sido demasiado los casos de corrupción que sucedió en el gobierno pasado y que no se detuvieron en la puerta del expresidente. Le puedo inclusive avanzar que yo he estado viendo y manejando algunos temas de corrupción y hay gente que estuvieron en el Palacio que si a esos expedientes le dan curso, no vuelven a salir a la calle. Porque mire, fue un desastre. El gobierno del PLD, él no salió del gobierno por falta de cuartos, los cuartos habían. O sea, fue que el país se jaltó de tanta corrupción, de que se denunciaba, por ejemplo, a Euclides Gutiérrez Félix con una extorsión en la superintendencia de seguro y no pasaba nada. Se hacían denuncias de licitaciones, todo tipo de cosas. Y la dirección de persecución de la corrupción administrativa se había convertido solamente en un archivo de papeles. Pero de igual, la dirección de ética gubernamental era más vergonzosa todavía su papel en la administración pasada. De ahí ni se investigó a nadie ni se sometió a nadie. Y los actos de corrupción son tantos que el Ministerio Público no va a dar abasto. Fíjense, inclusive, que no solamente hubo que reforzar los departamentos de persecución de la corrupción y el departamento de persecución per se... El PECA. Exacto. Está la dirección de persecución y está el departamento de persecución de la corrupción administrativa. Exacto. Fue reforzado con cerca de 30 fiscales que fueron extraídos de diferentes demarcaciones para poder hacerle frente. Fíjense cómo la magistrada Miriam Germán dice que tiene más de 400 casos en investigación. Y 100 nuevos. Y 100 nuevos. Y llegándole más todos los días. Así es. De ahí, sigo pensando que Danilo Medina tendrá que ir buscando asilo político. ¿Cómo? Eso es una denuncia fuerte que tú has hecho aquí. Fíjate, Amadeo, dentro de las delaciones que hizo el mayor Girón y el acuerdo que llegó con el Ministerio Público, se menciona a un general que tú lo has estado denunciando con actos de corrupción en la encenada de Puerto Plata. Y me refiero a general Torres Rovius. ¿Qué te parece eso? Cuando el mayor Girón menciona al general Juan Carlos Torres Rovius, eso es una confirmación de que este servidor viene desde hace tiempo denunciando que el Sestul había sido puesto al servicio de la delincuencia en Punta Rusia y en la playa de la encenada. ¿Por qué lo dije? Porque ahí se han estado robando casas y propiedades, cuando me refiero a propiedades es a terrenos. Y hasta agrediendo personas. Y hasta agrediendo personas, apresando personas, abusando, realizando a veces hasta apresamientos ilegales. Y cuando yo lo decía, lo dije y lo volví, lo repetí, cuando el problema se armó bien, simularon un contrato de alquiler entre el supuesto dueño de la casa que se robaron y el Sestul. Pero ese mismo contrato, quien lo legaliza es el mismo notario que legalizó el falso contrato de alquiler del apartamento en balcones del Atlántico. Ese que paga los 3 mil dólares. Ese que falsamente pagaba los 3 mil dólares que al final de cuentas salió siendo una mentira. Una mentira más. De hecho, nosotros somos abogados y yo mismo a veces a tal exorto a algunos colegas. Señores, vamos a defender los procesos. Aún usted esté defendiendo a un imputado, pero no se ponga a hablar mentira. Que mire cómo el mayor Girón acabó con ese proceso. Entonces, con el caso del Sestul, la Ensenada, Balcones del Atlántico, en Portillo, Samaná, o sea, todo es el mismo entramado criminal y corrupto para darle un golpe al Estado. Yo había dicho también que si se investigaran a varios coroneles del Sestul, de ahí deben salir por lo menos 6 o 7 presos. Eso yo lo dije constantemente. ¿Y por qué lo dije también? Porque uno recibe información de primera mano de cómo operaban esos actos corruptos. El simple hecho de que era un relajo vender especialismos en el Sestul, por ejemplo, para, vamos a decir, para cometer un delito que se llama estafa contra el Estado y corrupción, ya eso había desbordado los límites. ¿Qué es para el que no sabe qué es comprar un especialismo? Dentro de la Policía Nacional hay una disposición inclusive a través del Ministerio de Administración Pública donde a usted lo pueden pensionar con el último sueldo que usted gana. Así es. Entonces, cuando a usted le ofrecen en el Sestul un especialismo de 200 mil pesos, entonces el negocio operaba donde usted tenía que dar tres veces por adelantado la cantidad, los 200 mil pesos. 600 mil toletes, como dice. Exacto. Y te daban el especialismo pero tampoco tú lo cobrabas. Otra persona lo cobraba por ti. Entonces, el negocio era bastante jugoso. Fíjate que de manera mensual producía 5 millones de pesos y inmediatamente la persona que compró el especialismo duraba más de seis meses simulando que compró el especialismo de una vez quería insistir con que lo pensionaran con la finalidad de que no fuera a ser que lo nombraran en otro sitio ganando a lo mejor 35 mil o 50 mil pesos que ese sería su último sueldo. Inmediatamente se querían ir de las instituciones. Por eso Girón dijo que el Ministerio de Administración Pública estaba con la mano en la cabeza de tantos policías y militares que llegaban con una pensión exorbitante que no es que posiblemente muchos no se lo merezcan pero definitivamente ahí había una estafa grabada contra el patrimonio público. Y lo último que te digo el Ministerio Público está también investigando cuáles específicamente especialismos fueron comprados porque van a conllevar una revisión y un sometimiento a la justicia. ¿Cómo califica usted como abogado experto de gran experiencia todo este proceso que está viviendo la República Dominicana a nivel de la justicia? ¿Cómo lo califica per se la operación antipulpo la coral la no sé qué otra? ¿No hay la caracol? La caracol ¿Qué está por ahí? Todo este proceso y encárteme ahí para utilizar el término de ustedes si pudiese ser factible bueno sí yo mismo me respondería a las visitas sorpresas del presidente que se habla de que se utilizaron 55 mil millones de pesos y que pidieron que se auditen los procesos de persecución en materia de corrupción el país entero está felicitando a la Procuraduría General de la República ustedes no han notado a ninguna persona contraria a las situaciones que han estado pasando de hecho el país se sorprendió cuando este caso coral comenzó a salir a la luz pública porque se pensaba que ese podía ser uno de los últimos casos que fueran judicializados por la magnitud de las personas que estaban envueltas el tema de la corrupción ha de ser apoyado se puede decir por el 99.9% de los ciudadanos honestos en República Dominicana que quieren que la corrupción termine el ministerio público ha estado llevando ese caso de manera satisfactoria porque hasta para imponer una medida de coerción ha llevado pruebas como si se tratara de una audiencia preliminar de conocimiento de pruebas yo también le comenté a unos abogados cuando comenzó la operación pulpo que involucraba a los hermanos del presidente ellos me decían que el hermano del presidente no había sido funcionario que él había ganado eso de manera clara y transparente y yo le dije se ve que ustedes no ejercen el derecho penal ahí hay delitos tan claros que se llaman como se llaman el tráfico de influencias está contemplado en el acápice 11 de la ley 155 en la ley de lavado de activos no solamente está también el tráfico de influencias la estafa agravada contra el estado la coalición de funcionarios y ahí fue cuando yo todavía le mencioné cómo es posible que una hermana del presidente siendo vicepresidente de Fompel le entregue 79 millones de pesos a su hermana en una fundación para usarlo en campaña política la ley de lavado de activos tiene una respuesta para eso es imposible que un hermano del presidente que tenga 5 compañías licitando todo lo que sucede en el Fompel y una de las 5 compañías de su hermano se la gane la ley de lavado de activos le tiene respuesta y cuál fue la respuesta el magistrado Alejandro Vargas se la dio todos enviados en la medida de coerción que le fue impuesta en ese caso también yo vaticiné lo que iba a ocurrir en ese caso yo había dicho que en la operación Pulpo solamente dos personas tal vez le imponían prisión domiciliaria y que a los demás iban a prisión preventiva y se puede decir que así salió Amadeo lamentablemente el tiempo en televisión tú lo conoces tú eres un hombre de muchos programas de televisión tenemos otra invitada pero yo quiero comprometerte públicamente a que tú vuelvas a una hora completa porque me queda que tú expliques y detalles a los amables televidentes lo que es lo que está ocurriendo en el caso de la encenada porque veía un video ayer que tú me enviaste hasta de unos ciudadanos americanos que fueron agredidos porque ese diputado tiene patenta de corso para hacer todo eso yo quiero que en una próxima entrevista tú te comprometas tanto con César como con nosotros y con los televidentes tú estás en la hora completa pero antes quiero que te despida con esto ¿ha valido la pena la designación de un ministerio público independiente? Te puedo decir que sí que ha valido la pena es útil que la propia presidencia de la república que se ha apartado de meter sus narices en el tema del ministerio público pero es oportuno que refuercen económicamente que le ofrezcan logística mejores condiciones al ministerio público para que pueda hacer un trabajo aún mejor si el ministerio público también estuviera reforzado posiblemente con a través del PECA con 55 o 80 fiscales más expedientes fueran procesados bueno pues agradecer al doctor César Amadeo Peralta conocido jurista de la república dominicana por tomar tiempo para venir a compartir con nosotros a ustedes quédense ahí todavía tenemos más contenido que compartir con ustedes